Buenas tardes, como están, como están, buenas tardes, doña Tere, nuestra amiga Teresa, por acá, a ver, nuestro amigo Daniel, como están, como están ustedes, me da gusto saludarlos, que el cumpleaños de Oaxaca huele el mole, y la señora, doña Tere usted, doña Teresa, Mendes, Mendes, famosísima, oiga, qué bonito, me da gusto, felicidades, vean, sus hijos, vengan para acá, por favor, vengan para acá, aquí para que salga el paisaje de aquí, de los magueyes, aquí, ahí quédense, ahí estamos bien, oiga, ven para acá, por favor, para que le entregue su arreglo, este, mire, así, así viendo para acá, aquí, por favor, el sombero, oiga, pues esto le envían sus hijos, sí, se le envían, ¿qué son? Oralia, sí, Joni, Eréndira, Eréndira, Geraldine, Ferezbinda, y Ulises, ¿verdad Ulises? Pues qué le parece, bueno, pero no me diga usted a mí, aquí lo voy a decir a la cámara, porque, así como, así, mire, así como vamos a ver a Ulises, así van a ver este seis, ¿ok? Felices, no te escondas, aquí, entonces, quedo muy contento y agradecido, como papá, yo y mi señora, y felicitados, digo, al contrario, merecimos, este, como diré, es una graciosidad a nuestros hijos, claro, todo eso que mintió, este, anunció, son nuestras hijas, y también Ulises. Sí, oiga, sí, ustedes también, ¿qué le decimos, que sí los queremos? Pues sí, órale, pues, oiga, ¿y por qué está aquí no va a haber nada, qué, qué va a haber? Pues aquí va a haber este chivo, ahorita. ¡Ay, chivo encerrado! Oiga, pero vean, sus hijos se unieron entre todos, se unieron, les voy a decir, ¿para qué? Para traerles un rato de alegría, de felicidad, y vamos a mostrarles en el video que de verdad sí les gustó, y que yo cumplí con mi tarea, porque si no va a quedar mal, ¿ok? ¿Sale? Entonces les envían esto, mire, vean, esto es suyo, mire. Es una lindeza. Esto es suyo, mire, venga. Disfrutelo. ¡Oh, madre querida, oh, madre adorada, que Dios te bendiga a ti! ¡No me formo porque no traje regalo! A ver, Mareche, ¿ustedes trajeron un regalo, no? A nosotros le ayudamos a tener regalo. Pues sí, va, ahorita, ¿no? Pero ahorita, ¿eh? Pero vamos tantito, para que se ocupen, yo creo. ¿Qué tal, eh? ¡Iren! ¡Wow, son muchos! ¿Qué tal, qué tal? Está perfecto, está perfectísimo. Están perfectos. A ver. Venga, un poquito más. Venga, su bolsita se la pone así. ¿Te la metemos? Mi miré al espejo, al perro té, lo que me haces. Le tiramos hoy, a ver, ¿cómo, qué tal no? No te vayas. No te vayas. No te vayas. Porque era la historia de mi vida ¿Qué tal? Bueno, estamos asoleando Un ratito nada más Ahora sí A ver, pero usted dígaselo a sus hijos directamente Díganles qué siente porque si no, no me van a creer Dígaselo a usted Sí, gracias hijos Gracias mis hijas Mis cuatro hijas mujeres Y mis dos hijos Este, que es Ulises y Yoni Y este, todos mis nietos Desde el más chiquito al más Al más grande, más pequeño Y a todos mis yernos Muchas gracias Que hicieron pues esto por nosotros Sí, gracias, gracias Hijas Pues ya lo escucharon Y díganle esas lagrimitas que tenía Hace ratito porque era De tanta emoción De emoción Bueno Es que pues no sabían a nosotros Ok No, esto fue sorpresa Y ahora a ver, díganos Este Dígaselos a ellos Aquí va a estar Gracias A mis hijas Y a mis hijos Hicieron un gran sacrificio Por nosotros Y me da mucho gusto Que reconocen que somos los papás de ellos Sí, cómo no Y después El tiempo nos lleva Para ver Cuándo A qué horas Esa fecha Se los vamos a pagar No No, yo creo Concierto es padre Con eso Muy contentos Este día Y esta fecha Y esta hora Que nos alumbra el solecito Que nos encontramos muy contentos A la vez Muchas gracias Qué bueno saberlo Qué bueno saberlo Gran mariachi Sí, ¿verdad? ¿Le gustó? Y esta apenas empieza Sí Pues muchísimas gracias Por sus palabras Gracias a todos Por recibirnos en su hogar Muchísimas gracias Son sus amigos De la canasta huaqueña Pues vean Vamos a Oiga Nos atrevemos a ir A ver el chivo Nos invitamos solos ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos? Claro Vénganse pues para acá Claro pues Ahora sí Vuelve a decir ¿Qué tal? ¿Está contenta? Ay sí Estoy muy contenta ¿Está feliz? Muy felices Estamos hijas Emocionadas Sí, emocionadas Gracias a mis hijos Que hicieron pues Que nos vinieron a alegrar El corazón Sí Sí, gracias ¿Cuánto hace que no bailaba? Sí Desde que nací ¡Nunca había bailado! ¡Qué hermoso! No, sí Cuando estaba joven Cuando estaba joven bailaban Sí Sí Y mire qué tal Un recuerdo Sí, qué bonito Para que sus hijos vean Que de verdad Están emocionados Sí, sí Sí, de verdad A ver Muchas gracias Más este Con el mariachi Sí Les gustó Ah, bastante Ahorita voy a pedir unas Oiga, ¿no canta? No Bueno, vamos a Me estoy un poco ronco Será para la próxima Bueno, pero hoy vamos a pedir unas, ¿no? Unas A ver muchachos ¿Cómo cuál? ¿Cuál le gusta? A ver Híjole Tantas que sé A ver ¿Qué cantantes? Caminos de Michoacán El muchacho alegre Caminos Ah, pues Ok Entonces Traemos unas sillitas por mientras Para disfrutar estas A ver por aquí Vamos a ver si Si está el sonido ya listo Bravo ¿Qué tal? Bravo Ese es su regalo Ok ¿Qué es esto? Pues es un borrego Es un borrego Hecho de pan ¿Qué les parece? Y aquí está el otro Y aquí está el otro Oh, mira, está bien bonito ¿Qué tal? ¿Y es otro? ¿O qué? Aquí está el pastel Órale El pastel Y aquí Pero lo que está Está muy hermoso Pues felicidades Este es un borrego Y acá está el borreguito Es puro pan Este ¿Qué pan es de yema? Algo así Trajeron mis consuegros Mis consuegros Ok Y acá está el otro pastel Ah, pues Tápele porque se enfría Tápele porque se enfría Pero ya lo grabamos Sí, pues Ajá Pero ya lo grabamos De verdad que Qué bonito ¿Ya vieron? Cómo se esmeran En traer un regalo Pues Aquí estamos Cuántas cosas ya están Cuántos regalos No, hombre Esto apenas se pone Empieza a ponerse bueno Pues muchachos Es de tiempo No hay la vida No hay la vida No hay la derecha De quererte dar Escúchate Si algo en el camión 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 Amor Amor Saludos amigos Saludos amigos Adel Gómez Saludos a la carta vasqueña